en la delicia de maite cocinamos tarta de fresa y yogur los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos la plancha de masa quebrada en nuestra mesa de trabajo y con un rulo de cocina como estáis viendo ahora mismo en el vídeo lo vamos estirando un poco la plancha de masa quebrada pintamos con mantequilla con una brochita el molde que vayamos a utilizar de esta forma será más fácil desmoldar nuestra tarta ponemos la plancha de masa quebrada en el molde y la extendemos bien por todas partes pinchamos con un tenedor y metemos en el horno a 180 grados precalentados unos 10 o 15 minutos luego dejamos que en nuestra masa se se temple o se enfríe en un bol ponemos los huevos y la ralladura de la naranja añadimos el azúcar y batimos muy bien estos tres ingredientes añadimos la leche los yogures yo le he añadido yogur blanco pero también podéis añadirle yogur de fresa y cuando tengamos estos ingredientes volvemos a batir muy bien todos los ingredientes la mezcla que hemos hecho anteriormente la vamos a poner encima de la masa quebrada que hemos dorado en el horno y encima le ponemos la fresa que la hemos partido por la mitad tenemos que cubrir toda la tarta de fresas partidas por la mitad por último metemos en el horno a 180 grados precalentado de 20 a 30 minutos y después cuando ya está hecho dejamos enfriar una vez que ya tengamos nuestra tarta fría ya sólo queda trocear y degustar no me digáis que esto no es toda una maravilla un postre súper fácil y rico rico aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta tarta de fresa y yogur si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información no te pierdas開始 si mate si te hará si te hará